saluditos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy una para los que no me conocen y el día de hoy los traigo de visita al parque metropolitano simón bolívar este parque es considerado como un pulmón de la ciudad por la extensa cantidad de árboles que posee y además se ha convertido en parte esencial de la vida de los capitalinos por acá estamos viendo un poco cuál es su extensión y cómo está compuesto este maravilloso parque ideal para el disfrute de la familia Y el día de hoy estamos disfrutando específicamente del parque central Simón Bolívar Este se encuentra entre la calle 63 y 53 y entre las carreras 48 y 68 Y estos datos que te doy es en base a la información que aparece en la página idrd.gov.co Les hago esta aclaratoria porque el parque metropolitano como tal está compuesto además por el parque de los novios o parque del lago El complejo acuático, centro de alto rendimiento, cancha popular de golf, plaza de los artesanos, salitre, recreo deportivo Parque de los niños y las niñas, biblioteca Virgilio Barco, unidad deportiva el salitre, salitre mágico y el jardín botánico Es decir que solamente hoy estamos viendo una partecita de lo que es el parque metropolitano Simón Bolívar como tal El parque cuenta con varios espacios para la recreación de la ciudadanía Entre ellos se encuentran los parques infantiles Podemos encontrar tres parques, este es uno de ellos También cuenta con senderos, con zonas verdes, con ciclovía permanente Monumento Bolivariano, ese es el si no lo grabé Isla, punto de biodiversidad ecológica dentro del parque Terraza mirador, ruta de la vida, módulos de comida, baterías para baños, zona de administración, parque canino Plaza de evento, ciclopaseo natural y un lago y embarcadero El cual era la intención visitar este día Ya yo había venido en otras oportunidades al parque Pero nunca había tenido la oportunidad de montarme en los botecitos O también hay una, digamos como una lancha más grande Que esa no pudimos disfrutar de ella el día de hoy Tiene un costo de 20 mil pesos para cuatro personas Estos botes de remo Y el paseo dura aproximadamente 45 minutos Y está disponible solamente sábados, domingos y festivos Desde las 9 y media de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde Ah, y el horario del parque es de lunes a domingo Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde La única forma es que tú tienes que la última llave de todo lo que te va a hacer La única forma es que tú tienes que la última llave de todo lo que te va a hacer Aquí gente Aquí gente La cámara quita La cámara quita Pues yo ¿Verdad, vamos a sentarse de una manera? Papá, punto es normal, osea, estábamos bien como ahorita, ¿cierto? Por aquí grabando fue una crisis de pan y se denestos que no entienden no comprenden que me da miedo que se mueva y que se vaya a voltear cuidado no 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 me ha quitado eso quiero ver a monita eso quiero ver a monita eso eso me ha quitado a monita y bueno como pudieron ver estuvimos paseando por el lago yo hubiese preferido en esa lancha que vaya al fondo porque en mi caso que quiero grabar me costaba mucho en el bote porque tenía que estar remando sin embargo bueno allí hubo como una crisis de pánico que me dio porque se tambaleaba me daba miedo que nos fuéramos a caer a pesar de tener el salvavidas pero son cosas que uno no puede controlar porque es como nervios que le dan a uno luego del bote entonces salimos por acá a descansar un rato, a comer habíamos puesto el castillito que ahora siempre andamos con él para arriba y para abajo las niñas siempre cargan el balón de fútbol y lo sacan para jugar con el papá y yo estuve bueno descansando un ratito ahí los pies viendo para los lados disfrutando del momento disfrutando de la ocasión del aire como quien dice libre en el que estábamos en ese momento salir un poco de lo cotidiano del encierro y también disfrutando de todo el entorno la verdad es que este parque está súper recomendado a mi me encanta esto fue uno de los primeros lugares que yo visité cuando llegué acá a Bogotá en el 2018 en esa oportunidad la niña estaba más pequeña tenía como año y medio Adri y entonces no subimos a los botes y ya me había quedado como quien dice pendiente de esa experiencia por eso el día de hoy vinimos específicamente para hacer eso por acá les sigo mostrando un poco lo que son las instalaciones como quien dice el parque van a encontrar baño van a encontrar kioscos de comida venta de comida ambulante tienen también arenero para que los niños jueguen como es ese que están viendo allí hay templete para realizar misas creo que los domingos la realizan no estoy segura y bueno es de verdad que una experiencia muy bonita para compartir en familia digamos que puede ser debajo del presupuesto depende de cada quien nosotros generalmente pues comemos antes de salir traemos para picar acá ese día compramos hamburguesas compramos obleas estuvimos comprando helados la bebida si la habíamos traído de casa y de esa manera digamos que no salió tan tan costoso sin embargo si sumamos los de la lancha bueno son unos 20 mil pesos más además el pasaje nosotros siempre andamos en Transmilenio nos quedamos en la estación más cercana que fue la del Salitre el Greco por allí caminamos a un lado de las vías del tren por acá vamos a ver el tren pasar que ya estamos terminando el video y entramos por la calle 53 mira viene el tren pasando y vamos a ver el tren bueno amigos de esta manera termina el video de visita al parque central Simón Bolívar luego cuando llegamos a casa fuimos a comprar comida china pollito frito porque de verdad que yo no tenía ánimos de llegar cocinando y la verdad que fue un día maravilloso y espectacular le queda súper súper recomendado gracias por haberme acompañado nos vemos en la próxima chao 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 ¡Gracias!